¡Piranta! ¡Y antes de burra! Pues me voy a hacer un cafecito A ver si ahora sí me sale entero Y se está solicitando mucho personal Para las personas que me ven desde Acapulco Y están viendo este video y no tienen trabajo De la entrega de títulos de mi hijo No, mis comidas son mexicanas, amigos Yo soy mexicana Le digo ¡Pos nada! ¡Piranta! 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 Pues me voy a hacer un cafecito con canela, con aguita de canela. Es lo que más se me antoja, amigos. Se me antoja más el café así con aguita de canela que el de cafetera, amigos. Pero siento que el de cafetera me levanta más rápido, no sé. Bueno, voy a calentar mi aguita. Aquí tengo mi taza. Miren mi taza de navidad. Mi tacita de navidad. Mi tacita de noche buena. Ay, amigos, no estaba grabando. Yo estoy hable y hable como perica y nomás no estaba grabando la situación. Les decía, miren, ¿saben por qué se ven mis videos? ¿Saben por qué se ve la imagen así muy, muy clara? Porque no tengo ventanas. Ya ven que tengo mi puerta de cristal. Miren, se ve demasiado claro porque no tengo cortinas. Pero ya pronto, pronto voy a comprar mis cortinas. Primero Dios, ya entonces como que ya se va a distinguir muy bien la cosa. Pero bueno, déjenme, voy a cambiar el modo de la cámara. Ahí como que se ve un poquito mejor, ¿verdad? Se distingue un poquito más la situación. Voy a hacer uno palito. Acá tengo tortillas. Este me voy a hacer dos huevos. Ya mi sartén está como calentándose. Voy a sacar mis huevos por acá. A ver. Ay, hasta vayan a caer. Parece como si se fueran a caer. Miren, acá tengo carne enchilada, amigos. Miren esto. Y tengo aparte en este traste, miren. Quiero regalarle a la esposa del primo de mi esposo. No más que ahorita como que el chance no sea, amigos. Estoy como muy encerrada en la casa. Y aquí tengo el ceviche de ayer, miren. Ahorita lo voy a tapar. Porque durmió esta pan en el refrigerador. Y pues estármelo comiendo como snack. Está bien porque tiene mucha fibra. Voy a ponerle aceite de coco. En el spray. En el spray. Acá tengo tortillitas de maíz. Pues como buena mexicana. No, yo mis comidas son mexicanas, amigos. Porque yo soy mexicana. Voy a poner aquí mi tortilla. Quiero poner dos, pero está bien una. Y a un ladito voy a echar mi huevo. No, déjame. A ver si no se me va para allá, para de lado. Mejor acá. Así, miren. Ay. Ay, se me rompió. Yo lo rompí. Bueno, ni modo. Y le voy a poner un poquito de sal. Si ustedes tienen sal de ajo y les gusta el ajo, pues ponganle sal de ajo. Dicen que es mejor. Pero yo tengo acá sal de esta que es de la saludable. Supuestamente, porque pues la más saludable es la de grano, amigos. No están de acuerdo conmigo. Acá tengo sal de grano. Miren, esta es mejor. Pero la tengo como muy gruesa y pues de aquí a que la muela, amigos. Pero esa sí mejor les recomiendo la sal de grano. Miren. Voy a voltear mi tortilla. Y enseguida voy a ponerla encima de mi huevo. Así para que se pegue. Con lo caliente de la tortilla se adhiere al huevo. Ahora, ahora lo que voy a hacer es que la voy a voltear así para que se termine de cocer el huevo de ese lado. Ahí está. Ya después de ahí pueden armar su taquito de huevo. Y le pueden poner queso panela, lo que ustedes gusten, salsita de molcajete. No hombre, buenísimo. Salsa de molcajete mejor. Y ya mi agüita ya está casi casi hirviendo, miren. Este té lo hice ayer, no sirvieron el video de ayer. Ayer hice este té en la noche. Y bueno, esto ya está. Me la voy a subir a la flama, la tengo bien bajita. Ya está listo. Y con el siguiente huevo vamos a hacer lo mismo. Aceite. Y antes de que se queme el aceite, hay que ponernos manos a la obra, amigos. La tortilla. A ver si ahora sí me sale entero. Ahora sí me salió. Ahora sí me salió entero. También lo que pueden hacer es que en ese momento que el huevo está ahí, ponerle encima al huevo queso antes de ponerle la tortilla encima. O ponerle algún tipo de verdurita. No sé, lo que ustedes gusten, ¿verdad? Y ya entonces ponerle encima la tortilla. Creo que ya está. Ya está caliente la tortilla y la vamos a poner ahí en el huevo. Como que medio, medio lo quebré porque así me gusta quebradito. Ya está mi tecito. Le voy a apagar. Acá tengo mi nopal. Miren, si me acasen a escuchar. Bueno, aquí está mi nopal. Miren, le hice unas rasguritas. Y le voy a poner limón. ¡Gracias! 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 ¡Ahí está mi mamita! ¡Pues vino la señora del queso! ¡Miren! ¡Ay no sé cómo se mira la cámara! Vino la señora del queso y le compré quería grabarla quería grabarla pero me dio mucha pena la verdad ni modo le compré únicamente le compré queso Oaxaca queso para deshebrar y queso panela me gusta queso panela porque es muy bajo en sal y bajo en grasa también bueno ando por acá con lo de la edición de los videos amigos voy a tirar la basura ahorita y pues no sé ni qué es lo que voy a hacer de comer ah voy a ir allá donde mi amiga de veras ay dios mío de veras tengo que apurarme si no me da tiempo ni modo no voy a ir oiga tengo que apurar es queso para deshebrar Oaxaca no sé cómo lo conozcan ustedes yo conozco como queso Oaxaca y queso panela y así estoy vestida amigos miren cargo un short y una blusa ya un poquito mejor vestida que allá no es que siempre ando yo cochangalosa la verdad ando bien cochangalosa así es la vida te trata como te ves la verdad que no al contrario es todo lo contrario no la vida me trata bien amigos gracias a dios estoy bien a pesar de lo que pasó con mi mamá pues estoy bien amigos pues de eso se trata la vida si de darle gracias a dios de un día más de darnos la oportunidad de seguir aquí así es me estoy calentando unos tamales amigos ya tengo hambre y a alicia también es lo que le voy a dar de comer porque me sobraron tamales de esos con verduritas mmm que creen pues precisamente me estoy haciendo los tamales porque siempre no voy a ir donde mi amiguita ay estoy cansada de verdad a esta hora ya ahorita ya estoy subiendo el video son las 4 de la tarde me voy a tener que desvelar en la noche amigos me voy a tener que acosar a las 4 de la mañana todos los días por ustedes mucho mucho más tarde me acabo de cortar el pelo se me mueve la cámara a veces y así bueno así me quedo mira porque me estoy arreglando amigos porque mañana llega mi esposo por eso 346 minutos más tarde pues ya casi casi lista para hacer ejercicio miren miren me hacen falta los tenis este que creen que alicia me mandó un mensaje y me está preguntando que 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 vas que hiciste de comer mamá me pregunto le digo pues nada no hay mucha comida oigan hay mucha comida ahí tengo ceviche hay tamales ya que iba a llevar tamales allá de mi amiguita pues ya ya no lleve ya no fui hay carne enchilada también si ella llega con hambre pues lo voy a freír un pedazo de carne enchilada y pues con eso ayer no se no antier ante antier tampoco se había comido un sándwich en el trabajo miren a mi princesa y me está preguntando que que cosa hice de comer hoy le digo ay hija le digo ay no hija estos días de veras tú te estaba rogando prácticamente te pongo la comida en la boca y y no que porque llega cansada y se me acuesta sin cenar miren ya tengo ahí mi carpeta ya tengo ahí mi carpeta voy a hacer ejercicio amigos ahí va la chamequita le gusta acostarse ahí ay no megan oigan no he puesto el pino de navidad todavía no hasta que esté mi esposo aquí la verdad este quiero que esté él aquí para que podamos ponerlo además que está bien grande el pino oigan y yo sola creo que no voy a poder miren hace rato yo estaba mirando en facebook hay un doctor que yo miro no me acuerdo como se llama ese doctor que ese doctor ya falleció que es muy bueno la verdad estaba sugiriendo el café negro el café tostado que es mejor así que lo voy a empezar a tomar desde mañana amigos miren este es mi tripié ay no yo tengo ganas de un tripié más grande la verdad porque está muy chiquito a ver si luego lo voy a comprar porque al momento de estarles cocinando esto queda como muy chaparrito y pues no como que no y miren ya les estoy subiendo video tiene bueno ahora sí ya ahora sí ya se está subiendo amigos ya pues la verdad la verdad para el tiempo que lleva ya este video ya debería estar arriba pues pero no sé amigos como yo creo que con el tiempo se me va a ir componiendo el internet ya llegó Alicia amigos miren la Megan se vuelve loca ya llegó tu mamá Megan ya llegó tu mamá ya llegó tu mamá ay mi niña preciosísima acaba de llegar la moñoñonga bueno pues pues le voy a hacer carne enchilada a Alicia ella siempre que llega cansada no quiere cenar amigos pero debe de cenar le voy a dar su carnita de esta con verdurita con bastante verdura y unas dos tortillitas con eso para que se lo coma mira mi moñoñonga mi niña preciosa me está preguntando que si está rica la carne le digo ay hija no sabes de lo que te pierdes si no te lo comes no sabes de lo que te pierdes le digo tú no sabes de lo que te pierdes si no te comes esa carne miren con poquito aceite de coco así nada más pintadito y antes que se queme le voy a echar su carnita magra que no lleva nada de grasa porque esta carnita no tiene nada de grasa miren y cada día que pasa más concentrada más rica está esta carne y mañana mi esposo también es lo que le voy a hacer algunos están grandes otros están chicos ahí está por cierto amigos mi amiga Elsa hizo la carne esta carne la hizo y dice que le salió bien rica ya mire amiga ya mire tu mensaje mando mensaje por instagram este diciéndome que le salió bien rica la carne te mando un fuerte abrazo amiga Elsa saludos te mando un beso gracias gracias por hacer la carne miren así es sobollado amigos y si amigos hizo la carne este me mando un mensaje mi amiga mi amiguita Elsa muchas gracias cuando ustedes hagan esta receta amigos háganmelo saber mi amiga Elsa esto caía de mi suegra mi suegra también se llama Elsa pues ya casi casi ya está listo esto ahora voy a calentar tortillas porque esa chamajita si yo no le hago de cenar no cena amigos no hombre y sale un olor tan sabroso huele riquísimo y ya le estoy calentando sus tortillas y le puse ensaladita miren le puse ensalada la carne ahí está hija ya está tu comida hasta adiós y ya platiqué con mi esposo ya me habló hace ratito estábamos hablando sobre la entrega de títulos de mi hijo de Omar no vamos a estar con Omar allí de hecho íbamos a estar todos ahí en la terminación Alicia iba a recibir su título ahí y todo pero este Alicia tuvo la facilidad o la forma de recibir su título aquí se lo van a mandar y ahorita los pasajes están muy caros están arriba de seis mil pesos por persona y es muchísimo dinero entonces por eso no vamos a estar ahí con mi hijo este además de que para él no es ninguna incomodidad amigos porque él pues ya saben que vive con su novia este tiene una nueva vida este no es como que les digo como que sienta la necesidad de que estemos nosotros porque pues obviamente no está solo y pues yo no fui porque pues él tiene otras prioridades amigos yo no quiero deshacer sus planes él tiene sus amigos allá este tiene a su novia obviamente pues tiene a su novia obviamente este va a estar con su con su mejor amigo con Yamir pues yo como mamá amigos me aguanto me aguanto y pues bueno que se le puede hacer verdad este él no está solo allá y pues mañana les voy a tener un videíto él va a grabar la entrega de títulos y estoy emocionada ya sé que no voy a estar ahí no es porque yo no quiero estar ahí sino porque él no siente la necesidad de que yo esté amigos así que yo no voy a deshacer sus planes la verdad él tiene como otras prioridades y este igual pues él no voy a decir nada que yo me vaya y que le llegue allá pues tampoco voy a decir nada verdad soy su mamá pero prefiero me gusta que mis hijos estén bien y pues no cambia nada amigos si yo estoy ahí la verdad no cambia nada para él obviamente para él verdad para mí sí este y mientras él esté bien pues yo estoy bien y también tampoco fuimos porque íbamos a gastar muchísimo dinero en los pasajes y íbamos a estar nada más un día ahí porque mi esposo tendría que regresarse otra vez para atrás así que bueno para mañana yo les voy a tener un video de la entrega de títulos de mi hijo y pues hasta aquí voy a despedir este video amigos Diosito me los bendiga muchísimas gracias este voy acá a hacer ejercicio y a bañarme y a acostarme voy a editar amigos todavía de veras no me acordaba que iba a editar un video ahorita porque mañana quiero mi día totalmente desocupado mañana llega mi esposo y también quiero como hacer llamaditas a mi hijo y todo eso bueno les digo voy a tener mi día ocupado para mañana cuídense mucho Diosito me los bendiga y pues nos vemos para el video de mañana bye bendiciones para todos y y y y y y y y y